¡Luis! ¡Luis! Hoy conoceré a mis abuelos y estoy muy emocionado ya que es la primera vez que los veo Nunca llegué a conocerlos ya que cuando mi mamá era joven tuvo una pelea muy fuerte con ellos Le mandé una foto a mi mamá para que sepa que ya habían llegado Pero su respuesta me dejó congelado Luis, esos no son tus abuelos ¿Y ahora qué voy a hacer? Dos criminales peligrosos escapan de un hospital psiquiátrico Hace unos años llegaron a la clínica y me encargaron a mí estos dos pacientes Y eran bastante agresivos ¡Eran vuestro! ¡¿Por qué lo dejaste ir?! Descubrí que hace unos años en su casa hubo un incendio ¿A dónde vamos? Ya verás, esta es tu casa ¡No! ¡No! ¡Tienes prohibido entrar ahí! ¿Qué? ¿Qué hay ahí adentro? No sé cómo pero tengo que salir de aquí, las ventanas ¿Por ahí puedo salir? ¡Ah! ¡Está aturada! ¿Esta puerta? Vi que mi abuela se guardó unas llaves ¿Tengo que conseguir esas llaves? ¡Tenlo! ¡Háblale a la policía! ¡Tu abuela me obligó a esto! ¡Han de aquí! ¡No vas a salir! ¡No te vas a ir! ¡Déjame salir! ¡Lamento decirte que no encontramos rastros de ninguno de los dos! Eso significa que siguen sueltos ¿Quiénes son ellas? Los únicos sobrevivientes fueron ellos dos Y sus cuatro hijas no lograron salir conmigo Después de que sucedió esto, los dos se dedicaron a secuestrar niños por todo el estado Todos sus hijas murieron en su casa por un incendio que nunca supieron cómo inició Y desde entonces empezaron a secuestrar niños para poder sustituir a los suyos que ya no están Luis, si lo que me estás contando es verdad, puede ayudar bastante a la investigación Nada más una última cosa Los psicópatas no saben dónde vives ¿Verdad? Lo siento Las cosas no tenían por qué terminar así Yo las amaba Eran mi luz Y ahora ya no están Pero pronto Las conseguiré de nuevo Ok Luis, hagamos esto una vez más Cuéntame lo que recuerdas de ese día Ok Recuerdo Fuego Mucho fuego Gritos ¡LUIS! Sirenas ¡Espera! Y a mis... ¿Abuelos? No son mis abuelos Simplemente Se hicieron pasar por ellos ¿Estás seguro de eso Luis? ¿De qué hablas? Si te he contado esta historia como mil veces Es por eso que vengo aquí ¿No crees que el problema aquí es que No quisiste ser un buen nieto? ¿Cómo? Sí Fuiste un niño desobediente ¿Por qué no pudiste ser un buen nieto? No te estoy entendiendo Responde Luis Doctora Responde Luis Me está asustando Responde Luis ¿Puedes parar? Responde Luis Esa voz Responde Luis Responde Luis Responde Luis ¿Otra vez tuviste la misma pesadilla? Sí Luis, recuerda que es solo eso, una pesadilla Yo sé, pero se siente muy real ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? ¿No recuerdas lo que dijo la policía? Que encontraron a los dos en el incendio Ya no hay manera de que te hagan daño Es hora de dejar ir el pasado Y empezar a vivir el presente Es que no puedo A pesar de que ya pasó un año Siento como si hubiera sido ayer Mira Luis, ahorita tengo que atender a otro paciente Pero te recomiendo que salgas un poco Ve a una plaza, come un helado Nos vemos en tu cita del martes Ok Pero en serio Luis, sal Bye Puede que tengas razón No me vendría mal de isaerme un rato Aparte, creo que se me está antojando ese helado Mi psicóloga me recomendó documentar mi día a día Para así poder ver mi progreso Así que trataré de divertirme un poco Y ustedes me van a acompañar Creo que mi psicóloga tenía razón Esto me está haciendo bien De hecho, creo que veo un arcade arriba Así que, pues Vamos a ver qué tal está Bueno Aprovechando que estaba afuera, vine al supermercado A comprar unas cosas que me faltaban La verdad, qué bueno que salí, sí me hizo bien Pero, ¿en qué estaba? Sí, me hizo bien distraerme un poco Me hizo ya no pensar en... Ni siquiera lo voy a decir Oh, me explico Bueno, estuvo divertido, pero creo que ya es momento de ir a casa Bueno, allá voy para la casa Psicóloga, tenías razón Me divertí bastante En especial cuando jugué a básquet en ese arcade Estaba cool Ah, hogar, dulce hogar Ah, chis Qué raro ¿Se me habrá olvidado cerrarla? ¿Quién sabe? Ah, y algo que se me olvidó contarles Es que desde el incendio no he visto a mi mamá Porque me dijo que consiguió un trabajo fuera del país Pero desde que se fue, hemos estado hablando por mensaje todos los días De hecho, creo que nunca habíamos hablado tanto como ahora De hecho, me dijo que podía volver en cualquier momento Espera Al igual por eso la puerta estaba abierta ¿Será que mi mamá ya regresó? Voy a marcarle Mamá? 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 ¿Mamá? No, no puede ser Hola Luis ¿Quién eres? ¿Qué haces con el celular de mi mamá? Me extrañaste Me extrañaste Tranquilos, ahorita llegará tu turno de hablar Pero primero, escúchalos Queremos hacer esto por las buenas Porque créeme, no quieres saber cómo son las malas Tranquilo En este tiempo que ha pasado Nos hemos dado cuenta que eres el nieto ideal Si tan solo no fueras tan terco No te preocupes, no te preocupes Tarde o temprano se te va a quitar Podemos ser la familia perfecta Tu abuelo opina lo mismo Piénsalo bien Luis Nunca me voy a dar por vencido Solo coopera y todos seremos felices Ok Luis, te quitaré la cinta Pero te advierto No grites Tú sabes lo que pasa cuando eres desobediente ¿Cómo es posible que estés aquí? ¿Y dónde está el otro? Espera ¿Qué hacías con el teléfono de mi mamá? Ay Luis Tan ingenuo ¿Por qué crees que no has visto a tus papás desde el incendio? ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? ¿No recuerdas lo que dijo la policía? Que encontraron a los dos en el incendio Ay por favor No hay que llorar Ellos no te quieren tanto como yo Te quiero tanto a ti Y de tu abuelo No te preocupes Él nos acompañará pronto Por favor Luis Coopera No quiero hacerte más daño Solo quiero que seamos una familia feliz Te dejaré solo para que lo pienses Y no quiero que creas que te estoy obligando Queremos que nazca de ti ser parte de la familia Porque si no vamos a estar haciendo esto todo el tiempo Tú decides si le hablas a la policía O aceptas ser parte de nuestra familia Como debió ser desde un principio Obviamente le voy a hablar a la policía Ay Poncho Yo sé que no querías que hiciera esto Pero estamos a punto de lograrlo Por fin volveremos a ser una familia feliz Te extraño No ha sido lo mismo sin ti Pero pronto Nos volveremos a ver ¿Qué es eso? ¿De hablar a la policía? Todo bien Veo que ya tomaste una decisión Sí Y no intentes detenerme Ok Adelante Nada más te recuerdo Que somos los únicos Que sabemos Que tus papás Ya no están Si sales Serás el primer sospechoso Y pasarás El resto de tu vida en prisión Así que Tú decides Muy bien hijo Muy bien hijo Gracias a todos Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.